Con un empate ya clasificamos, así que bueno, iremos a buscar la clasificación, siempre saliendo a ganar, pero sabiendo también que con el punto pasamos de fase. Un rival muy difícil, ya cuando jugamos acá nos complicó, así que como te digo, nosotros vamos a hacer nuestro partido, a salir a ganar, a hacerle el planteamiento que quiere Álvaro, así que somos nacional y salimos a buscar los tres puntos en todos lados, jugando de local o visitante. Pero este partido tiene la particularidad que empatando pasamos de fase y es el objetivo que nosotros estamos buscando. ¿Hablaste algo con Álvaro de dónde te pretende utilizar? Sí, cuando recién llegó, bueno, él me dijo que pretendía por ahí utilizarme un poco más arriba de lo que venía jugando con Eduardo, o sea, sería de volante, pero bueno, el otro día ingresé en esa posición, después justo entro y enseguida nos hacen el 4-2 y bueno, hizo un cambio ofensivo y me volvió a poner en el lateral, pero como digo siempre, siempre que sea para ayudar, juego en el puesto que me toque, aunque siempre también digo que me siento más como de volante. Gracias. Gracias. Gracias.